Yo Chibabeme Yo andé Let's go Hoy es la noche que había esperado Y por fin se nos dio Apaguemos las luces que el deseo Nos conduce al reggaeton viejo Te puse por favor no digas nada Y quítate la ropa lento Yo te pude descifrar con la mirada Disfrutemos el procedimiento que tengo que hacer Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Pa' que me baile y te ponga bien mala Baby ponte mala Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Es que ya lo veo en tu cara Que el dembow a ti te pone mala Déjalo buena y ponte malevolá Entre las sábanas blancas te haré volar Te daré mil emociones por segundo Te puse reggaeton viejo de los tiempos de pa'l mundo Dale ponte de espalda Súbete la falda Te coro la tango Y hasta que el sol salga te doy Lo que tenemos pendiente no puede pasar de hoy Ya El yakuza está ready, la chapaña y la espuma La vista que tenemos es ese mar y la luna Vamos a disfrutar lo más que la vida es una Hoy te haré esto Baby tú vas a ver, tú vas a ver Vas a pedirme que te guayes de nuevo Y yo que tanto te deseo Y siempre caigo en tu juego Baby tú vas a ver, tú vas a ver Vas a pedirme que te guayes de nuevo Y yo que tanto te deseo Digo me atrevo Pa' que te quedes si no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Pa' que me bailes si te pongas bien mala Baby ponte mala Pa' que te quedes si no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Es que ya lo veo en tu cara Que el dembow a ti te pone mala Ay tú querías perreo yo sabía Ya te puse el dembow pa' que hagamos suciería mame Y tú te lo ferras a mí Te voy a romper como wey jugando con el Miami Y ponte me así Escuchando al unitoon pa' los tiempos Benjamin Ay porque ese piquete tuyo tiene mucho feeling Pónteme de espalda pa' subirte más la mini Baby tú vas a ver, tú vas a ver Vas a pedirme que te guayes de nuevo Y yo que tanto te deseo Y siempre caigo en tu juego El jacuzzi está ready, la champaña y la espuma La vista que tenemos es hacia el mar y la luna Vamos a disfrutarlo más que la vida es una Hoy te haré esto Pa' que te quedes si no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Pa' que me bailes y te pongas bien mala Baby ponte mala Pa' que te quedes si no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Es que ya lo veo en tu cara El dembow a ti te pone mala ¿Quién contra mí? Parte 2 Yandel Dímelo, parcero Yeah M-m-m-m-mosty La familia Katie Ella es todo un sueño pa' mi pues Por favor, no te vayas Loni Toons Sabor Mix Irónica Irónica Gracias.